es que cuando entraron a la casa de él a hacer un allanamiento la gente del fbi y eso y que encontraron mil tarros de aceite de la marca johnson no dicen que johnson para no darle publicidad mil aceites de la marca johnson de 180 miligramos mil aceites y me empecé a investigar y empecé a indagar y empecé a pues a mirar noticias y resulta que el aceite era para la que no entra el sol echaba se intentó el cuerpo y se echaban aceite en el en la gerenjena en el pepino no sé qué nombre poner para que no me censuren acá se echaban ese aceite entonces se ha aceitado y téngale coración a nivel petrolífero a sacar petróleo se ponían ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo imagínese ese negro tan grande uy no poña jennifer lópez la cogía mejor dicho o sea jennifer lópez le daban demasiado duro pero este caso estoy hablando del aceite johnson y la dice pero como así pero como que con aceite johnson es que la gente va bueno se investigó y resulta que la hace el aceite le pegaba le echaban un tipo de acá conocido como escapolamina pero escapolamina burundanga no sé allá qué tipo de combinaciones químicas utilizan pero la untaban ese aceite cuando preguntaban en el aceite al cuerpo tú quedabas casi semi inconsciente y drogado y ahí perdías todo papi ahí te daban con aceite eso es me dijeron lo investigué y vi unos vídeos tengo unos vídeos ahí que no nos lo puedo poner pero bueno si esto llega a cinco mil me gusta tengo la tercera parte y con vídeo ahí güey